Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Y como la vas a hacer Y como la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con el Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con el Espíritu de Dios Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Y como la vas a hacer Y como la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con el Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con el Espíritu de Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se busca Dios Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Así se busca Dios Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Dime hermana donde vas Yo voy a la baraja o va Y como la vas a hacer Y como la vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar Con el Espíritu de Dios Con el Espíritu de Dios Voy a cantar, voy a orar Con el Espíritu de Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se busca Dios Así se busca Dios Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Así se busca Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video